Hola, mis amores, buenas tardes. Buenas tardes, niños, ¿cómo están? Buenas tardes, padres de familia, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase de lenguaje escrito. Vamos a trabajar hoy la letra N. ¿Cuál será la que tengo aquí en el tablero? Todos mirándome aquí. ¿Qué letra es? Santiago, ¿qué letra es? La N. La N. Uy, muy bien. ¿Cómo suena la N, Paulita? Mmm, ¿cómo suena? Mmm, todos sienten el sonido de la N. Mmm, muy bien. Listo. Resulta que la señora N tiene unas hijitas. Vamos a colocar las hijitas en tesoro. La E, la I, todavía no me van a escribir nada. La O, la U y la A. Vamos a leer cómo suena la N si yo le agrego la vocal E. A ver, vamos a participar al niño que le indique. ¿Listo? A ver, entonces. Martín, ¿cómo suena la N si yo le agrego la E? Mmm, con la E. ¿Cómo suena? ¡Ni! 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 La señora N quiso irse a charlar y caminar con la señora O. ¿Cómo suena? ¡Ni! ¿Cierto? ¡No! ¿Cómo suena la N? ¡Ni! Le dio la manito a la U. ¿Cómo suena Sebastián con la U? ¡Ni! ¿Cómo suena? ¡Ni! Con la A, Paulita. ¿Cómo suena la N? ¡Ni! ¡Ni! ¿Cómo? ¡Ni! ¡Ni! ¡Añe, amor! Estamos en la N. ¡Ni! 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 Vamos a leerlas, por favor, allá. ¡Ni! 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 Paulita, ¿no? ¡Ni! 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 Sebastián, concentradito. ¡Ni! ¡Ni! Muy bien. Ahora me van a mirar, por favor, unas imágenes, concentraditos en las imágenes. ¡Ni! Vamos a compartir pantallita, vamos a mirar unas imágenes bien lindas. ¡Ni! Vamos a mirar acá todos mirando la pantalla. ¿Qué será eso, Paula? ¿Qué letra es? ¡N! La N. ¿De qué color está la N, Sebastián? ¡N! ¿De qué color está la N, Sebastián? ¡N! 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 ¿Qué más hay ahí, Martín? ¡Cuéntame! ¿Qué hay ahí? ¡Una naranja! ¡Una naranja! ¿Con qué empieza naranja? ¡Con la N! ¡Aga ese sonido! ¡N! ¡N! ¿Qué más hay ahí, Paula? ¡Una nave! ¿Con qué se escribe nave? ¡Con la N! ¡N! 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 ¿Qué será un nido? ¡N! ¿Qué será un nido? ¡N! 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 ¡Dónde le hacen los pajaritos! ¡Dónde le hacen los pajaritos! ¡Los pollitos! ¿Cierto, Martín? Listo. Ahora vamos más abajito. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay, Sebastián? ¡N! ¡N! ¿Qué es? ¡N! 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 ¡Listo! ¡N! ¡N! Muy bien. ¡N! ¿Qué dice acá? ¡N! 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 ¿Qué será eso? ¡N! 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 Y por acá, esta frutica que le gusta a las ardillas. ¡Una no! 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 ¿Qué vamos a hacer? Les voy a mostrar lo que vamos a hacer en el cuaderno. ¿Listo? En el cuadernito tenemos una tarea muy bonita. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir páginas para que ustedes miren qué es lo que tenemos que hacer en nuestro cuadernito de lenguaje escrito. La letra debe quedar muy linda. Yo no puedo estar con ustedes allá. Pero me va a reemplazar el papito o me va a reemplazar la mamita. ¿Listo? Le van a hacer caso a la mamita. Si ella tiene que borrar, está muy bien porque la profe Jessica también les borra. Entonces, por favor, estar pendientes en el trazo. Vamos a trabajar esta actividad que les voy a compartir acá, que está en sus cuadernos. Vamos a trabajar la página donde está el sello de la N. Todos buscando su sello de la N en el cuaderno. Vamos a mirarlo muy bien. Vamos a marcarlo de últimas. De últimas lo vamos a marcar para que no nos demoremos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me van a mirar al cabello. Vamos a hacer el trazo de la N. ¿Cómo es el trazo de la N? El trazo de la N, mírenla acá, la que está aquí de verde. ¿Sí la ven? Entonces, subo y bajo en la mayúscula. Y la minúscula la hago pequeñita en el renglón. ¿Cierto? Entonces, pongan atención a lo que tenemos que hacer. El trazo de la N, la mayúscula y la minúscula en el renglón. ¿Ya ubicaron acá dónde está el sello? ¿Tienen su sellito a todos? Déjenme ver el cuaderno con el que van a trabajar. Muéstrenmela, por favor, Sebastián. Muéstrame ya. Ese es el que vamos a trabajar. ¿Listo, mis preciosos? Entonces, vamos a empezar con la planita. El sello lo hacemos de última. Bueno, como hacemos en el colegio. Entonces, en la N mayúscula, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repisar. Ah, no, pero bueno, de última vamos a hacer el sello. Ya ahorita les explico. Vamos a hacer el trazo de la N. ¿Cómo es el trazo de la N? Van a mirar acá al tablero. ¿Listo? Me van a mirar bien al tablero. Y vamos a explicar el trazo. ¿Cómo se hace el trazo de la N? Es muy fácil. Súper fácil, miren. Hago una arandelita como si fuera a hacer la M mayúscula. ¿Se acuerdan de la M? Es parecida. Solo que arriba le hago una pestañita. Esta es la mayúscula. Todos haciendo la mayúscula. Bien lindos. Abajo de la plana, donde la profe la hizo con el sello. Eso. Luego al lado le hago la hijita. ¿Cuál es la hijita? La minúscula. ¿Cierto? Separo con el color rojo haciendo una línea pequeñita que me va a separar las letras. ¿Cierto? Separo bien lindo y luego vuelvo y hago la N. Debajo de donde la profe Jessica escribió. ¿Entendido, amores? ¿Entendido? Vamos a hacerlo y ya me van a coordinar los papitos a ver la tabla. Cuando la termine me muestran al tablero. ¿Listo? A la pantalla. No se les olvide que van pronunciando. ¿Cómo suena la N? No, 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 no. Cada vez que escriben, házle su idea. ¿Listo? Mira, está bien abajo como hiciste. Está bien bonita. Dale, Santiago. Muy bien, mi amor. Va súper bien. Dale, mi amor. Eso. Ahorita les regalo un videíto lo más bonito que les tengo. A ver. Bien lindo. Bonita esa tarea. Bien hermosa. Eso. Muy bien, Martín. Muéstrame la pantalla. Muy bien, la mamita que me colocó la pantalla en el cuaderno. Muy bien. Les recomiendo a los otros que también lo hagan. Que me coloquen la pantallita al cuadernito de la escritura de los niños. Son tan amables. Si se puede. Que yo pueda verles el cuaderno. Eso. Eso, Paulita. Dale, mi amor. Ficiosa. Muy bien. Está super juicioso, Sebastián Ríos. Eso, mi amor. Bueno, ya saben que nosotros manejamos de izquierda a derecha la plana. Son poquitos renglones. Lo que queremos es que los niños aprendan a hacer el trazo, ¿cierto? Y la somos de izquierda a derecha. No hacia abajo. La plana no se hace hacia abajo. No es competencia. Es hacerla despacito de izquierda a derecha. Van leyendo porque la forma de leer es de izquierda a derecha. De esa misma manera escribimos. ¿Listo? Pues no se les olvide. Yo aquí voy a hacer mis n's. Aquí las voy a hacer nomás de lindas también. Entonces, voy a hacer mis tareas acá. Yo también, en las que los niños terminan. Entonces, yo tengo allá una n mayúscula, una n minúscula, rayita, n mayúscula, n minúscula, n mayúscula, n minúscula. ¿Y cómo suena? A medida que van escribiendo, vayan haciendo el sonido. Con eso ustedes se graban. ¿Cómo es que suena la n? ¿Cierto? Vuelvo y hago la n debajo de donde la profe escribió, la rayita debajo de donde la profe, bien ordenadito. Vuelvo y escribo la n. Y luego la minúscula. Acuérdense que la mayúscula es más alta que la otra. La mayúscula es más alta y la minúscula es más pequeñita. Entonces, me va a quedar bien ordenadito mi cuaderno ya. Así. ¿Sí ves? Una debajo de la otra. ¿Listo, mis amores? Ahí en la pantalla ya les escribí para que por favor se guíen cómo debe ir. Debajo una de la otra y bien ordenadito, manejando renglados. ¿Listo? Eso, mis precios. Muy bien. Qué niños tan juiciosos, por Dios. ¿Cómo va, Santiago? Esa letra, ¿cómo va, Elinda? Recuerden que cuando le va a ser una letra bonita, debemos sacarle punto al lápiz. No, no se les olvide, se ponen una punta. ¿Para allá más? ¿Para allá más? ¿Para allá? 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 Yo ya puse el modelo. Muy bien. Qué tal es tan preciosa eso, mi amor. Ahí vas muy bien. Listo. Listo. Ahora vamos con la otra. Trata de hacer la parecida y por favor borrar. Si te da pinta, ¿no? ¿Listo? Sí, lo que está. Recuerden manejar el renglón, recuerden manejar el renglón. No se les olvide. Totalmente, ya sabes, hasta arriba. Que no nos podemos salir, ¿cierto? Bien limpio. Arriba, 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 arriba. ¿Cómo va, Pablo? A ver, déjame ver esa tarea, princesa. Eso, muy bien, mi amor. Continúa. Eso, princesa. Muy bien. A ver, Marti, tranquilo. A ver, vamos ahí con calmita. Muy bien. Vamos a ver, Sebastián, cómo va con esa tarea. Eso. Voy a compartirles pantallita para la tarea, para que se den cuenta cuál es la que estamos trabajando. Qué letra estamos viendo. ¿Viene, cierto? Muy bien. Voy a volverles a pasar imágenes mientras que van escribiendo. Con eso también van bien. ¿Los cuatro renglones? Sí, señor. Los cuatro renglones. Bien bonito, ordenadito, bien lindo. Tranquilos, tranquilos que vamos despacito. Eso, mi amor. Perfecto. Ahora, acabamos. ¿Qué renglocitos se acaban? Cuando terminen los renglones, iniciamos el sello, el sellito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Repisar la N mayúscula con un pelo y la N minúscula con un pelo. ¿Lista? Y ahora la N minúscula. Ya sabes cómo. Entonces, la N mayúscula es la altica, la grande, ¿cierto? La que nos ocupa el renglón un poquito hacia arriba. Esa grandota la vamos a repisar con un color bien lindo, uniendo las líneas en el sello. Ya estamos trabajando sellos, los que ya terminaron ya pueden iniciar su sello. ¿Sí? Y la minúscula con otro color. Así diferenciamos que una es la mayúscula y otra es la minúscula. ¿Bueno? Eso, bien bonito. Las líneas de separación son pequeñitas. No me las van a hacer grandes porque la tareita se nos ve feita. Y yo tengo que entregarles unos sellitos, unas cositas de calificación. Entonces, voy a revisar esas tareas porque ahorita me mandan una foto. ¿Listo? Ahorita me mandan una foto, entonces yo necesito mirar quién se va a ganar ese sticker que les voy a mandar por el WhatsApp. ¿Para dónde vas con esa línea? Tranquila, mi amor. Eso. Eso, princesa. Bien derechita la línea. Para que nos quede bien chiquita, toca sacarle un lápiz o el color, ¿cierto? Que nos quede bien delgadita. Eso. Y así como trabajan de lindo en el colegio, ustedes trabajan muy, muy bonito. Entonces, yo voy a ver esas tareas. A ver, Sebastián, ¿cómo va? Santiago, ya casi terminamos para seguir con el sello. A ver, Sebastián. Qué juicioso que estás. Muy bien. Eso. N de naranja, N de nido, N de nave, N de niño, N de enano, ¿no? También se escribe con N. N de notas, N de nube, de nuez. ¿Cómo suena la N? Vayan haciendo el sonido, tranquilos. A ver, el sonido. ¿Cómo suena la N? ¿Cómo es? Eso. Haciendo el sonido a la vez que vamos a escribir. ¿Lista? Bien linda esa letra, mi amor. Eso. Eso. Muy bien. Bien lindas esas tareas. Abajo. Igual como hiciste tan bonita. Es igualito de bonita. Otra vez muéstramela para que salga en pantalla completa. Eso. Qué lindo. Felicitaciones. Muy bien. Vamos uno por uno. Vamos con la tarea de Matías, de Martín. Martín, tu tareita, mi amor. Muy bien. Qué lindo niño. Como trabaja delicioso. ¿Qué letra estás trabajando, Martín? Muy bien. Ahí vas, mi amor. Muy bien. Viene. Muy bien. Paula, déjame ver tu tarea. Uy, qué hermosa. Esa tarea está quedando muy preciosa. Muy bien. Recuerda no salirse del renglón, ¿no? El renglóncita. Tiene unas manos. A ver, Santi, déjame ver tu tarea. A ver, Santi. ¿Qué letra? Santi, déjame tu tareita, mi amor. Muy bien. ¿Qué tarea tan preciosa es, mi amor? Ojalá pasamos al sello, ¿listo? Pasamos al sello. Pasamos a ver el sello. Y vamos a sacar. Entonces, color, color, el que ustedes quieran. Para la mayúscula. No, ese tiene muchos colores. Ese no. Ese no. Ese no. Ven a la pantalla. Me van a trabajar un color bien lindo porque es negro. El negro no porque el negro de pronto se nos ve peito. Van a trabajar un color bien lindo para la N mayúscula, ¿listo? N mayúscula con un color y N minúscula con otro color. ¿Vale, mis amores? Eso. Bien bonita esa tarea de la letra N. Eso. ¿Vale? Bien lindos. Con azul, la madre. Eso. Por eso está lo más delicioso. Se va a ganar su sticker. Se lo va a mandar por WhatsApp. Ya acuérdate que la profe les calificó ahora por WhatsApp. Necesito fotos. Ahorita me le toman una foto completa a la tarea. Me la envían. Y voy a revisar. ¿Lista, mis preciosos? Y ahora la llego en rojo. Ahorita ya vamos a asignar la tarea para que la haga más salvecita. ¿Esta? ¿Esta? Con las líneas, eso, Martín. Muy bien. La N minúscula con otro color. Bien lindo. A ver, Martín. Martín. Dime. ¿Nosotros se colorean el nido y la nube se colorean? Sí, sí. En las líneas vamos a escribir la N. Hay una línea. ¿Sí, mis amores? En las líneas. Ahí va una N minúscula. Completan con una N. ¿Lista? En cada rayita. ¿Qué el resto colorean? Completando bien bonito. ¿Ves? Muy bien. Ya tienen el trazo. Es que esas notas son más fáciles, ¿cierto? Porque como ya vimos la N, que es un poquito más fácil. Bueno, ahora nos vamos con el sello, el coloreado. El coloreado, ya sabemos cómo le gusta la profe, ¿no? ¿Cómo es que vamos a colorear, Santiago? Sin salirnos, ¿no? ¿Cómo vamos a colorear, Carlita? Con mucho cuidado por dentro. No, a mí me va a ir. Ya me voy a salir una maela. Bien hermoso. Entonces, ¿qué dibujos tenemos? ¿Un nudo? ¿Qué más hay, Sebastián? ¿Qué más hay, Sebastián? ¿Qué más hay, Sebastián? ¿Qué más hay ahí en el sello? Sí, Sebastián, pero a ver, termina, termina el coloreado. Marti, ¿qué dibujos encuentras en tu sello, mi amor? ¿Un nudo? ¿Qué más hay? ¿Qué? A ver, Marti, ¿qué más hay? ¿Un nudo? ¿Qué más? ¡Una nudo! La N misma. ¡Un nudo! ¿Qué más hay? ¡Un nudo! Un nudo, un nudo, muy bien. Una nube. Van a colorearlas de diferente color cada uno, ¿no? De diferente color, cada una bien bonita. Eso, mi amor. Preciosa tu tarea. Imagínate, que esto era de colores. ¡Puede, mi amor! ¡Puede, mi amor! No, no alcanza a pasar, mira, por acá tienes que echarle más. Más colorcito. Bien, rellenito, bien hermoso. A ver, ¿está bien? ¿Estás bien haciendo con esto? ¿Juro? ¿Juro? ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Nudo! 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 Entonces, tan pronto terminemos de colorear, vamos a escribir un nudo en el renglón. ¿Qué, niñas? ¿Ustedes ya saben en qué renglón? ¿En el renglón? ¿Café? ¿Qué es café? ¿Bal no? ¿Y las cuerdas son cafés? Bien, bien, bien. ¿Vas a poner diferente cada uno? Paulita, ven parejito. Dale, mi amor, que se nos sacó a ver el tiempo. Dale, porque si no, no alcanzamos a ver el video. Muevemos las manitas. Voy a poder tener... ¡Y, Leo! ¡Y, Leo! ¡Pura, mi amor! Sí, mi vida. ¡Pura, a ver! Bien lindo y miramos el video. Bien, salido. Ya era el nido, rápido, rápido. ¿Y todos los colores? Mira, son amarillos, ¿cierto? Pinta todo el mundo ahí con ese arco. Píntalo bien, amor. No lo pintaste bien, mi hija. Deja este espacio es blanco. El nido. ¿Qué, niños tan pilosos, tan juiciosos? No puede ser que juicio. A ver, falta escribir el nombre y... Listo. Vamos a escribir el nombre en el renglón 1 para que alcancemos. ¿Listo, mis amores? Mientras tanto, les voy explicando la tarea de la cuesta. Mientras tanto, les vamos a dejar de taredita para acá. Tienen atención. Entonces, ¿qué les voy a dejar? Como no alcanzamos a recortar las palabras acá, ¿cierto? Por el tiempo. Entonces, vamos a hacer esto para la casita. La siguiente página. ¿Qué dice la siguiente página? Recorta y pega palabras con la letra N. Me van a buscar esta tarea y esa es la que van a hacer para mañana, o que mañana nos volvemos a encontrar, o bueno, en la próxima clase, cuando nos veamos. ¿Listo? Entonces, recorta y pega palabras con la letra N. Van a recortar palabras en letra script, no en letra cursiva, sino en letras de revista, donde tengan, o sea, las revistas que tengan o libros. ¿Listo? Y me van a trabajar, entonces, recortado de palabras con la letra ¿qué? ¿Qué letra estamos viendo? N. 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 Eso. Muy bien. Entonces, esa es la tarea. ¿Lista? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bien juiciositos. Tranquila, tranquila. Yo la repito. ¿Lista nos puede la tarea? A ver. Santi, cuéntale, Sebastián, ¿cuál es la tarea? Recortar. 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 ¿Qué vamos a recortar? Letras. Letras. Palabras con el. Con palabras L. N. Con la N. N. Recorta y pega, entonces vamos a hacer esta paginita para la próxima clase. Recorta y pega palabras con la letra N. ¿Lista,ña Lilianita? Esa es la tareita. Palabritas, por favor. No, se ponte más el machado, mi amor, porque estás muy pegado. La tarea. Listo. Gracias, profe. Bueno, sí, señor. Entonces, vamos ahorita a ver un videíto. Mientras tanto, vayan haciendo la tarea. Ahí está terminando. Y les voy colocando un videíto. ¿Lista? Les voy colocando un videíto. Porque se portaron hoy súper viciosos. Bueno, don Monosílabo está con pereza. ¿Quién sabe qué le pasó a don Monosílabo que no quiere prender? Bueno, don Monosílabo está desobediente. Está desobediente, don Monosílabo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a devolverlo porque está rápido, don Monosílabo. ¿Lista? Monosílabo. ¿Qué pasó? Te confío la pantalla. ¿Sí lo están viendo? Un mono que habla. Ajá. ¿Y sabes leer? No. Es muy fácil. Yo te enseñaré. Sí. Ya sé. Te llamaré el Monosílabo. Aprendamos a leer. Ajá. Ajá. Aprendamos a leer. O, a ver. O, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Muy divertido va a ser. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. No se lo vemos. ¡Están cinco minutos! ¿Tiene una nueva sílaba? Hoy vamos a aprender cómo suena la letra N si la unimos con las cinco vocales. A, E, I, O, U. La letra N, sola, suena. ¡Mmm! 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 ¿Puedes repetirlo? ¡Mmm! La letra E, sola, a, suena. ¡Mmm! ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? La letra E, suena. ¡Mmm! La letra N, sola, I, suena. ¿Era? ¿Era? Es Santiago poniendo atención, mi amor. La letra E, hola, o, suena. ¡Mmm! ...na como la palabra naranja. Ne como la palabra nené. Eso. Ni como la palabra nido. Lo como la palabra nudo. No como la palabra nudo. No como la palabra nudo. No como la palabra nudo. Nues, N, E, Ni, N, N, N. Muy bien. ¿Puedes repetirlas? A ver, vamos a repetirlas. A ver, Sebastián. Vamos a leerlas. A ver. Ay, eso ya no lo sabemos. U. U. Muy bien, Sebastián. U. 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 ¿Cuál palabra es esta? ¿Esta? La letra N con la A suena? La letra N con la vocal O suena? ¿Cuál palabra se formó? ¡Nu! 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 ¿Y cómo suena la letra L con la vocal O? ¡Nu! 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 ¿Cuál palabra se formó? ¡Nu! 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 ¡Excelente! ¡Lo hiciste muy bien monosílabo! ¿Te parece si hacemos un último reto? ¡El último reto! Vamos a tratar de leer tres oraciones. ¡Recuerda! ¡Nu! 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 ¿Y cómo suena la letra N si la unimos con la vocal E? ¡Me tiene! Entonces, ¿cuál palabra se formó? ¡Quién! ¡Me tiene! ¡Tiene! 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 Ahora, intenta leer las palabras que faltan para terminar la oración. A ver. ¡Una! ¡Tiene! ¡Ana tiene! ¡Ana tiene! ¡Una nené! ¡Una nené! ¡Muy bien! ¡Ana tiene! ¡Una nené! ¡Ana tiene! ¡Una nené! ¡Perfecto! ¡Vamos con la siguiente oración! Digamos las sílabas una por una para descubrir qué dice. A ver, todos concentraditos. ¡Ti-na! 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 ¡Una! ¡Una! ¡Vayan a leer ella en la casita! ¡Vájenme yendo en la casita con los papás! ¡Ti-na toma una nota! ¡Ti-na toma una nota! ¡Excelente oración! ¡Vamos con la última oración! ¡Ti-na toma una nota! ¡Ti-na toma una nota! ¡A su monito! ¡Muy bien! ¡Elena pasea a su monito! ¡Elena pasea a su monito! ¡La lograste! ¡Felicitaciones! ¿Ves qué fácil es leer? ¡Ya conoces las palabras! ¡La! ¡Le! ¡Mi! ¡No! ¡No! ¡Ahora vamos a cantar una canción para que recuerdes las palabras! ¡Vamos a cantar duro! ¡Vamos a cantar duro! ¡Gracias! Muy bien Santiago, como ven los de lindo Sebastián, está viendo los ratitos, eso Martín, muy bien. Bueno, mis preciosos. Bueno, mis hermosos, los dejo porque ya se acabó la clase Entonces, un abracito, espero que les haya gustado Levanten la mano a quien le gustó la clase ¿A quién le gustó la clase? Muy bien, bueno Un abracito, juiciosos, hacer las tareitas Me mandan ahora la fotito de lo que hicimos ¿Listo? Los quieren mucho, un abracito que les rinda su tarea Que sigan leyendo y aprendiendo Ese video lo voy a subir en plataforma Bueno, para que lo tengan siempre en plataforma de la N Chao, mis amores, juiciosos Que les vayan a ver Chao, profe Chao, profe